¿Quieres visitar nuevos lugares verdad? Al final de este vídeo te daré datos como precios, desde dónde tomar movilidad, alojamientos, etcétera, etcétera. Ahora disfruta la experiencia que vivirías en este nuevo lugar y espero pronto puedas conocerlo. Sin más que añadir, vamos. Dicen que entre las montañas hay lugares mágicos. Donde el tiempo retrocede y te lleva al punto exacto de conexión entre tú y la naturaleza y este al parecer es uno de esos lugares. Hoy conoceremos las tinajas de Chongoyape. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a Chongoyape. Ahora tenemos que tomar otro carro o puede ser una mototaxi para que nos lleve directo hasta el punto donde inicia la caminata. Para ir a las tinajas no es necesario llegar a Chongoyape. Nosotros lo hicimos porque no conocíamos y teníamos la oportunidad. Así que fuimos a Piedra Blanca. Ese es el lugar al cual ustedes tienen que llegar y contactar a una motocar que los pueda llevar hasta el punto donde inicia la caminata hacia la poza de las tinajas. Nosotros contactamos esta motocar de una persona muy muy amable quien a raíz de la pandemia y viendo que había una necesidad del turista para llegar a este punto, implementó su motocar con asientos, un toldo para cubrir del sol y unos pequeños letreros a los laterales que indicaban hacia donde te podía llevar. Entonces emprendimos nuestros 35 minutos de viaje. Y así llegamos al punto donde inicia la caminata. Ahora les dejaré unas tomas para que puedan ver y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos conocido las tinajas de Chongo Yape. Ya estamos de regreso. Mi amigo viene más atrás. Y ahora sí lo que ustedes esperaban que son los datos. Para venir a las tinajas de Chongo Yape, si es que salen de Chiclayo, toman un carro en el terminal Epsil. El pasaje está 10 soles. No es necesario que vayan hasta Chongo Yape. Le dicen al cobrador o al conductor que bajan en el cruce de... Allí tienen que contactar una motocar para que los lleven hacia donde empieza la caminata para ir a las lagunitas de la tinaja. Contacten a este señor. Entonces, esos son todos los datos que tendrían que conocer para poder venir aquí a las tinajas. Nosotros nos despedimos y será para otra ocasión. Nos vemos. Cuídense. ¡Gracias!